Sola viviendo en la decepción Sola curando mi corazón Pasan los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola y si hubo pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro y me muero llorando Tu adiós Sola y mil gente a mi alrededor Sola sin rumbo, sin dirección Pasan los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola y si hubo pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro y me muero llorando Sola recordándote, deseándote, esperando un milagro de amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo creer que lo nuestro haya muerto Dando tu adiós.